No sé si podré darte los lujos que tú te ingreses. Si crees que este muchacho es una mejor opción para ti, eres tú quien debe decidirlo. ¿Crees que no sé si tú cuál es el indicado para mí? Claro que lo sé. Puede que me ames, pero sabes que yo te amo mucho más. Así que no vuelvas a decidirlo. Solo te estaba contando lo que pasó en casa. Gracias.